Día 77. He estado viendo los debates y los comentarios acerca del rol de la inteligencia artificial y las cosas que están pasando hoy en día. Los distintos modelos, las distintas opciones para crear usando inteligencia artificial. Y algunas cosas que me han llamado la atención es la herramienta de Cursor, como está dándole más habilidades, no habilidades, sino como la capacidad de generar código a personas que quizás antes no hubieran podido generar esa cantidad y calidad de código. Aunque muchas personas que ya tienen niveles muy altos de programación lo ven con ojos críticos, igual le aumenta la productividad de alguien que no tiene mucha experiencia programando. Y bueno, para la generación de imágenes, generación de textos, para imponear ideas. Y estoy viendo cómo está metiéndose la inteligencia artificial en los procesos creativos, básicamente, como en un acompañante creativo. Y en algunas charlas y comentarios de personas que admiro harto, he escuchado bastante la analogía que dice que en programación al menos la inteligencia artificial es como un autocomplete en esteroides. Y también al momento de escribir, por ejemplo, también tiene algo de eso, tiene un poco esa sensación de que no es exactamente lo que quería poner, pero sí me ayuda. Me ayuda a aclarar las ideas, me ayudan a partir de la página en blanco, por ejemplo. Y ayuda a contrastar qué es lo que no quiero, lo que sí quiero, como tener un punto de referencia. Y todo esto me hace pensar en cómo va a ser la creación en un tiempo más. Y también me hace mirar hacia atrás en las cosas que me emocionan a mí y que veo que emocionan, por ejemplo, a mi hijo, que no se ha empapado tanto de la cultura y de la influencia de la educación, del sistema educativo. Y de todo el condicionamiento por el que ya hemos pasado tantos. Y se me viene sobre todo el caso de Náusica, de Miyazaki, de Estudio Ghibli. Esa película con toda la dedicación que tiene atrás, todo el arte que tiene, toda la historia, la complejidad de la historia, las capas que tiene de interpretación, toda la sutileza, la sutileza en los movimientos de la animación. Hay tantos ojos, tantas intenciones, hay una sensación como de tanto espíritu metido en esa, no sé cuánto dura, como una hora, una hora por decir algo, una hora y media. Y están los mangas, están estos libros de arte, de las acuarelas, del desarrollo de los personajes, de los paisajes. Y veo cuál es el rol que tendría la inteligencia artificial en un proyecto como Náusica hoy en día. Y probablemente sería una herramienta más para ir moldeando. Pero no es la herramienta que genera el producto final. Sino que, sí, empieza a ser como una especie de nuevo medio, como un plugin a los medios que ya hay. Sí, me hace pensar, por ejemplo, también en la escritura. En cómo, al escribir algo de puño y letra, hay como una transferencia de la experiencia, de ideas, de cosas que queremos transmitir. Y que podemos eso mismo hacer que interactúe con la inteligencia artificial para contrastar esos puntos y volver a procesar. Y así va siendo esa especie de acompañante. Me hace sentido un poco esa figura de un acompañante, de un contrapunto. Y no tanto de un generador de producto final. En eso estoy. En mi descubrimiento, al menos. Que también es muy móvil y muy dinámico. Y sigue, a medida que avanza la tecnología, también probablemente va a ir cambiando. Pero, sí, al menos la estoy viendo ahora. Como una herramienta que apoya la creatividad. Y que es un punto de contraste y de acompañamiento. Eso. Si tienen ideas de cómo lo están viviendo ustedes, ahí escriben. Chau.